Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias siempre por la gentileza de la charla, ¿cómo andamos? Hola Darío, hola Hugo y a todos los chicos ahí de estudio, ¿cómo están? La verdad que muy bien Juan. Bueno, a ver, ¿qué se hace un lunes? ¿Qué se hace un lunes a esta hora? Nada, hoy un lunes a esta hora ando con los preparativos de... porque mañana les festejamos el cumpleaños a mi nena. Me parecía. Así que nada, andamos a full ahí con mi señor y bueno, ha venido mi vieja. Claro, claro, algún familiar como para compartir. Estamos probando todo para mañana. Qué bueno Juan, bueno entonces un fin de semana que empieza a ser redondo con el aniversario también de la nena de cumpleaños. ¿Viste en algún momento que el partido se podía complicar y que no podía darse vuelta? Fue un partido medio raro, vos sabés que bueno, la sensación después que uno hace el segundo gol, no era una sensación, viste, fea como ha pasado en algún otro partido que vos decís, no, esto no se remonta más. Teníamos, bueno, internamente, personalmente teníamos la sensación de tranquilidad, como que sabíamos que haciendo un gol volvíamos a estar en partido, pero bueno, nada, fue un partido duro, por ahí como dijo Hugo, era un rival durísimo que por ahí se armó en cuanto a nombre para otra cosa y bueno, lamentablemente no estaba perdiendo por nada, pero bueno, eso hace que también ellos puedan jugar con más altura, más tranquilo y nada, sinceramente no es lo mismo jugar por jugar que jugar con las presiones que tenés que ganar, que el nerviosismo y nada, ellos por ahí el primer tiempo lo tomaron así y bueno, le salió un primer tiempo muy bueno. Sabés que estamos viendo el abrazo del gol, el abrazo después de tu gol y da la sensación que hay un desahogo total, final, por supuesto, lo merecía, lo meritaba, se jugaba a instancias decisivas del certamen, a instancias decisivas del partido, pero en ese abrazo me parece que hay algo más, ¿no? Hay un abrazo de que podemos, que estamos vivos y que seguimos en pelea y seguimos en carrera. Mirá lo que te digo, increíblemente, Juan, increíblemente, toma estas palabras porque estamos en carrera, está en segundo con 47 puntos, lo analizábamos con Diego, lo analizábamos con Hugo recién, estamos en carrera con 47, vaya, ¿qué hay para los otros, no? Si están en carrera con 47. Sí, sí, es una verdad, pero bueno, como dijo Hugo, podés terminar segundo, podés terminar séptimo, viste, es un torneo muy parejo, pero bueno, en cuanto al desahogo, sí, fue un desahogo porque cómo se dio el trámite del partido y nosotros, por ahí no, las últimas cuatro fechas se nos había hecho a esquiva la victoria, no habíamos jugado muy bien los últimos partidos, pero sí que lo intentábamos y nada, yo en varias ocasiones he dicho que contra nosotros por ahí se vienen los equipos y juegan contra el Cipolletti y se juega la vida, entonces, bueno, lo pudimos remontar y bueno, sabíamos que si ganábamos, clasificábamos, entonces fue un desahogo grande y nada, por eso también habíamos ido con la idea de ganar, más allá de la racha negativa que teníamos de visitante, pero nuestra idea era ganar para clasificar y bueno, encargar el último partido de la mejor manera. Claro que sí. Dale Hugo, que te escucha Juan. No, Juan, viene Sol de Mayo, que ha cumplido una muy buena segunda ronda y que además tiene el hándicap de tener un partido menos que va a completar el 20 de octubre con Deportivo Madrid, que ya en esta instancia Madrid puede estar clasificado y uno no quiere pensar mal, pero viste que las situaciones que se han dado a lo largo de este campeonato o en el último tiempo, vos bien lo sabés, en el Federal Adam para pensar mal. Ustedes tienen la obligación de ganar o ganar el domingo, porque es un rival que tiene el famoso ayudín. Y más allá de lo que pueda hacer, también, bueno, Sol de Mayo va a intentar ganar el miércoles porque ellos son el único equipo que todavía le pueden arrebatar el primer lugar a Madrid. Entonces, nada, me imagino que va a ser un partido Madrid queriendo clasificar para asegurarse la final y tratando de la última fecha limpiar jugadores y Sol de Mayo queriendo ganar para, bueno, para ver si da pelea, le da pelea a Madrid. Pero bueno, nosotros hemos conseguido el primer objetivo que nos propusimos y ahora nada, nos tenemos que, dependemos de nosotros a priori de terminar segundo, sabiendo que a Sol de Mayo le tenemos que ganar de local y, bueno, después ir a Madrid a tratar de ganar también. Pero bueno, dependemos de nosotros y queremos terminar lo más arriba posible. Bien. Dale, Pau. ¿Cómo estás, Juan? En principio, buenas tardes. Bueno, te escuchaba y pensaba en lo que viene, ¿no? Porque lo hablamos siempre acá con los chicos, la verdad que cuando uno analiza, la campaña de Cipolletti sin dudas es buena, más allá de quizá los altibajos que han tenido. Pero imagino que desde lo anímico, ya pensando en lo que se viene, este triunfo es sumamente importante. ¿Cómo se vive o cuál es el clima en el equipo de cara a lo que hay que encarar de ahora en más? Hola, Pau. Nada, la verdad que sí, como decís vos, fue anímicamente muy buena la victoria el otro día porque en el contexto que se dio, más que todo, pero nosotros veníamos bien, veníamos trabajando bien y veníamos mentalizados y confiados que íbamos a terminar clasificando. Por ahí los resultados no eran los que hubiésemos querido, tanto con Sancinena, con Juventud y con Camionero, pero es un torneo muy difícil, muy parejo. Si vos te ponés a ver, hay una lucha del segundo al octavo, al noveno de 4 o 5 puntos y el último le gana al primero. Madrid ha sacado una diferencia porque por ahí ha tenido un plantel en cuanto a nombre y jerarquía mucho más amplio que el resto y nada, no ha sido tampoco una diferencia que vos digas que es mucha, sino que bueno, también nosotros y bueno, algún otro equipo hemos perdido puntos más fáciles y bueno, John sacó esa diferencia. Pero es un torneo muy parejo, muy duro y cualquiera le gana a cualquiera. Entonces, por ahí, bueno, nosotros somos conscientes que también hemos tenido esos altibajos, pero bueno, sabiendo que el torneo es muy duro y que es muy parejo. Bien. Bueno, Pablo, llega tarde quizás... ¿Cómo andás? Pero no te saluda, Pablo Chacumi, de este lado. Llega tarde quizás en esta etapa del torneo, el plus del público, me refiero a que una campaña con Cipolletti está en instancias anteriores, en partidos anteriores, con la visera repleta, vos decís, quizás otros resultados en partidos donde terminan empatando. Sí, seguramente, seguramente. Sabemos que jugar en la visera con gente y con la cancha llena, el rival realmente se siente visitante y a nosotros nos da un plus. Que más allá de eso, tenemos que siempre tener el plus porque estamos jugando en un equipo importante y porque queremos ser protagonistas. Pero bueno, sí que sin duda hubiera sido bueno tener todo el torneo a la gente. Pero nada, ahora hay que aprovechar. Ahora espero que el domingo la gente nos pueda acompañar y nosotros poder regalarle un triunfo y, bueno, seguir arriba prendido ahí. Bien, dale, Diego. Juan Pablo, Diego Lores te saluda. Y, bueno, en principio, felicitarte por este gran momento que estás viviendo. Siempre lo mencionamos acá en Gritos Sagrados. Creo que mis compañeros coinciden. Sos una de las mejores incorporaciones que ha hecho el Club Cipolletti en los últimos años. Y te quiero preguntar, ¿cómo encaran estos dos partidos que se vienen? Porque por un lado se viene Sol de Mayo, que es un equipo que, de alguna manera, tiene una paternidad sobre Cipolletti desde que llegó al Federal A. Y después se viene Deportivo Madryn, un club lleno de polémicas que incluso en algún momento hasta le mandó una carta documento al entrenador Gustavo Rayo precisamente por unas declaraciones que hizo en nuestro programa. Así que quiero que me cuentes cómo lo viven ustedes desde adentro. ¿Cuán especiales son estos dos partidos que se vienen? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Primero, bueno, sabemos que van a ser dos partidos dificilísimos. Con Sol de Mayo, por ahí le viene ya costado a Cipolletti en el último tiempo. Bueno, nosotros nos ganaron en la primera ronda y creo que el torneo de transición también Sol de Mayo ganó acá. Pero bueno, todos los partidos son diferentes y nosotros ya nos estamos preparando para afrontarlo de la mejor manera y tenemos que hacer valer la localía y tratar de local imponer nuestro juego, imponer desde lo físico, desde lo táctico. Así que nada, estamos tranquilos porque bueno, lo que pasó, por ahí los enfrentamientos anteriores ya son anécdotas o son del pasado. Entonces también como decimos el tema de la racha, Dios quiere que podamos ganar ahora el fin de semana y seguir arriba prendido. Y en cuanto a Madrid, bueno, seguramente Madrid capaz que para esa fecha ya llega con el primer puesto y bueno, hay que ver si... No va a tener la misma tensión el partido que hubiese sido si llegábamos con posibilidades de alcanzarlo. Entonces por ahí va a tener un grado de tranquilidad menos y va a ser seguramente un partido duro igual, pero bueno, no va a ser el mismo contexto que hubiera sido si por ahí llegamos con chance hasta la última fecha. Bien, Juan, te agradecemos mucho el tiempo como siempre a terminar de arreglar los finales, ¿no? Los momentos finales para poder disfrutar del cumpleaños de tu hija. ¿Cómo se siente la familia en Chipoleti? En la región, ¿no? En la región, básicamente. La verdad que bien, se siente muy bien. Mi señora, bueno, está muy cómoda y los chicos también en el colegio, la verdad que están muy bien. El más grande que por ahí es el que viene, que siente los cambios más que todo. Claro, desarraigo. Me ha manifestado varias veces que bueno, que él está muy cómodo. Y nada, es importante porque uno también se siente tranquilo y puede, bueno, enfocarse solamente en tratar de ayudar al equipo y, bueno, mirar la parte futbolística. Totalmente, totalmente. Juan, abrazo grande. Gracias por el tiempo. No, bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande. Gracias.